Casa Real le toca el hombro al ex Duque, el veto de silencio seguirá vigente de todas formas. Justo cuando pensábamos que a Iñaki Urdangarín un hipotético divorcio de la infanta Cristina le aseguraba un vida bastante mileurista, que echaba por la borda la posibilidad de mantener el tren de vida al que estaba acostumbrado junto a la hija del rey Juan Carlos, ha surgido una situación totalmente inesperada, que quizás ni siquiera el mismo ex balonmanista pensaba que podría llegar. Según la razón el ex Duque de Palma ha recibido algunas ofertas laborales por parte de programas de televisión deportivos que están deseosos de sumarlos a sus filas como analista o comentarista deportivo, y contrario a la actitud de Einoa Armentia, quien al parecer ha rechazado algunas llamadas para convertirse en la nueva estrella rutilante de la prensa rosa, Iñaki Urdangarín no le hace asco a las propuestas. Está dejando la puerta abierta al saber que si bien se trata de una exposición mediática importante, no son espacios en los que su vida personal tendrá mayor peso que su pasión. Además, este tipo de proposiciones podrían mejorar la situación económica del ex Duque, al menos para permitirle independizarse del hogar familiar en el que vive con su madre. No obstante, tal como nos hemos enterado nosotros a través del medio citado, también el run run ha llegado a casa real y la reacción ha sido inmediata. Es posible que Iñaki Urdangarín haya recibido una puntual advertencia para recordarle sobre el veto de silencio que debe mantener para evitar sumar polémicas innecesarias que compliquen aún más la delicada situación que atraviesa por la interrupción de su matrimonio con la infanta Cristina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!